Y el departamento de Bolívar le apuesta y le apunta que con este gobierno podamos definir de una vez por todas la iniciación del proyecto de recuperación del canal del disque, la posibilidad de consolidar las vías y los puentes que se necesitan en el sur de Bolívar, la posibilidad de que Contrato Paz y Pérez del Sur y Montemaría se fortalezcan y la posibilidad real de que ese planteamiento que hizo el presidente Duque en campaña de las universidades agrícolas se pueda también consolidar en nuestro departamento.